Nuestro invitado de hoy es Henry Sanna, actor, animador, locutor, empresario y productor venezolano con una larga y reconocida trayectoria internacional en producciones como Topacio y Cristal y más recientemente como Tú No Hay Dos, Rubí y Amar a Muerte, segunda parte. Henry, y esa posibilidad que te dio ese momento, que sí me imagino que surgió de allí, de poder internacionalizar tu carrera, trabajar en otros mercados, adaptarte a otros mercados, hasta finalmente llegar a México, que siento que México también es un eje ahora para la producción de televisión de toda Hispanoamérica. Es el Hollywood Latinoamérica, vamos a reconocerlo, es el Hollywood Latino, es donde parte todo, en realidad partía todo el espectáculo desde ahí, hace más de 70, 80 años. Agradezco enormemente, sí voy a agradecer los Topacios y los Cristal, porque estos fueron los que dieron la posibilidad de abrir puertas, que hoy en día te sientas con cualquier productor y todavía, todavía te recuerda ese productor de Televisa o de Azteca o Telefe de Argentina o Ecoavisa de Ecuador o Panamericana en Perú, cualquier cosa, o Chile. Te recuerda y dice, sí, porque nosotros perdimos el rating con ustedes. Y tú eras parte de ese trabajo donde me hiciste perder un rating. Nosotros en un momento, nosotros en un momento a la gente de Televisa le hicimos tanto ruido que éramos los primeros vendedores en el mundo en nuestra telenovela, cuando ellos habían sido los reyes supremos de todo esto. Y te lo dicen. No es que no te lo dicen, te lo recalcan. Lo importante que fue el trabajo de Hernán Pérez Belisario y toda su gente y todo ese alrededor, los cabrujas. Delia Fiaio, imagínate, estamos hablando que Delia Fiaio, después de Topacio y Cristal, Televisa le compra 14 telenovelas simplemente para que no se la dé a nadie. Entonces, algo hemos hecho. Entonces, este resumen de lo que hemos hecho a esta altura de mi vida es la que me da la posibilidad de repente de tocar puertas, entrar, preguntar, porque todavía sigo preguntando si necesitan de mí como actor. Todavía sigo haciendo mi casting, aprendí a hacer casting. Aprendí a hacer casting un día, que no sé si te lo dije, estabas tú de luna de miel en tu matrimonio, estabas casada, recién casada y nos encontramos en Los Ángeles. En Los Ángeles, correcto. Y ahí aprendí yo a comenzar a hacer casting, porque soy de una generación que es elegido adero. Este personaje lo hace Malena González, este personaje lo hace este, este personaje no era de casting. Aprendí a hacer casting, como digo yo, de viejo y aceptar ser desplazado y aceptar decir, no, Henry no es. Cuando antes Henry era. Entonces, todas estas cosas, es que hay que, hay que ir aprendiendo, hay que ir asumiendo, hay que ir entendiendo que existen también. El no y el rechazo de nuestro oficio, que además es sumamente ingrato, a cualquier edad todavía no hay. Todavía. Entonces, yo hablo eso con, yo tengo amigos míos que nunca supieron hacer casting de mi edad, ¿eh? Y se sienten completamente mal cuando los llaman a hacer casting. Y yo les digo, pero ese es el juego. Entra pensando, cuando entras a ese casting, sabes que ese papel va a ser tuyo. Después, si no te dirigen, esa es otra vaina. Pero en ese momento, es tuyo. O te adaptas o a manejar el Uber. No nos queda otra. Así es. Henry, entonces, a ver, si pudiéramos resumir en unas cuantas cualidades esenciales para mantenerse vigente como actor. Para cualquier actor, porque eso de estar esperando que te den trabajo es tan complicado. Eso de que te digan que no. Eso de que vayas al casting y entonces por cualquier cosita entonces no quedaste. Que quizás cuando uno está iniciando su carrera se lo toma muy personal. ¿Cuáles son esas cualidades que necesitamos los actores, esas cualidades emocionales o personales para poder tener una trayectoria y una carrera profesional longeva? Que no sea algo, bueno, que te deprimes y como tanta gente que conocí, que estudió actuación conmigo en la universidad y que al final al año, dos años dejaron de intentarlo porque, bueno, se les vino esa cantidad de nos encima. Actualizarse, saber cuál es el camión que tienes que montarte, entender perfectamente que este es un juego, entender perfectamente que hay un tipo que juega más que tú, entender perfectamente bien que hay alguien que dice mejor el texto, entender perfectamente bien que hay una generación de actores nuevos que simplemente no pueden estar basándose en la parte física. Porque te voy a decir algo, yo también fui muy bonito, fui muy bonito y yo me daba cuenta que era bonito, pero no pasaba nada tampoco, porque había otros bonitos también. Y la carrera de los bonitos tiene un límite, tiene un límite porque empiezas a engordar, empiezas a envejecer, empiezan a verte las canas, empiezan a caerte los dientes, empiezas a respirar y te cuesta respirar, empiezas a entender perfectamente bien que el personaje no lo estás entendiendo, que hay otro actor que lo puede entender mejor. Entonces no es para toda la vida, entender que esto es una cuestión que tiene que adaptar a todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando. No es ninguna genialidad lo que estoy diciendo, es lo que yo he vivido todos los días. Para mí no es nuevo. El reto mío es que cuando el actor me diga, el director, perdón, me diga acción, yo sepa resolver. Porque el actor, además de todo esto, también tiene que resolver. Porque el director tiene 30 escenas. En una obra de teatro tiene un elenco de 5, 6, 7 actores. En una película tiene que estar pendiente que pretende el director de fotografía. ¿Cómo esta actriz? ¿Por dónde va a entrar? ¿Qué pasa con el color? Los colores son pasteles. No me gusta esta resolución. No me gusta esta toma. Hay 3.000, 4.000 factores para que el espectáculo, y tú lo sabes, quede como quiere ese hombre. Entonces nosotros, nosotros somos un tenedor. Llegas a un momento en la vida que yo me convertí en un tenedor y hay un cuchillo. Antes era la mesa, antes eran las sillas. Hoy soy el tenedor y el cuchillo que complementa una cena. Y tengo que hacerlo bien. Y eso hay que entender. No hay que entregarse en este oficio, hay que luchar a diario. Se pasa hambre, se pasa necesidad. Todo eso yo lo entiendo porque lo he pasado. Pero lo más importante de todo eso, no perder la confianza. Tú no puedes perder la confianza en ti. No debes. No es justo que la pierdas cuando sabes que tú te sacrificas por estar en un oficio ingrato, noble en algunas veces, pero ingrato en muchas, muchas, pero muchas veces. Hay que reconocerlo así, ¿no? Y te lo dice alguien que te lo digo desde que empezamos la conversación. He sido un privilegiado. He tenido golpes de suerte también. Bueno, y te has buscado la suerte, Henry. Definitivamente. Pero bueno, digamos que sí, que ha sido suerte. Oye, y para tú que estás constantemente en un set de televisión, para los actores que están comenzando, que llegan a un set de televisión, ¿qué cosas ves tú que tú dices, oye, deberían prepararse más por aquí? De repente, cuando llegan tienen que estar pendientes de esto. Yo sé que eso no se aprende de un día para otro, pero si pudiéramos decir algún consejo para alguien que de repente, bueno, tiene su primera oportunidad y nunca ha tenido o no sabe muy bien todavía cómo es el ritmo y esa demanda de un set de televisión. Saber, si tiene curiosidad, preguntar. Yo creo que lo más sano, hoy en día, hoy en día son tan valientes, porque hoy en día no solamente van al gimnasio. Hoy en día, hoy en día las chicas, nosotros estamos equivocados. A veces prejuzgamos como que esta chica, ay, esta chica es pura belleza nada más, ¿no? Como que no tiene nada en el cerebro, ¿no? Porque son demasiado valientes, digamos. Le pueden preguntar tranquilamente al director que tiene cara de, ya sabes qué, y de repente va y le pregunta, mire, pero yo no lo entendí perfectamente bien. Nosotros, cuando yo decía a un Luis Alberto, al papá, a Juan la mata, al papá de Luis Alberto la mata, a un César Enrique, a un Solórzano, a estos directores, César Bolívar, César Bolívar, César Bolívar dice, lo explico una sola vez, la segunda vez, no me voy a acordar lo que le dije. Así mismo. Frase genial de César Bolívar, Reinaldo Lancaster. ¿Tú crees que tú podías decirle, mira, perdón, mire, ¿de dónde es que me dijo que entrara? No, te mandaba a saber a dónde. Hoy en día no. Entonces, a estos muchachos de hoy, sigan con esa valentía, sigan con esa rebeldía, sigan fana, ojo, tampoco se vuelvan irresponsables, pero escuchen, lean. Cuando un director te hable, no toques tu celular. Esa es una de las mejores. No te pendientes de tu celular, si alguna llamada entró, con quién vas a chatear, cómo saliste en tus redes, olvídate de eso. Ponle atención, que te va a servir, que te va a servir. Hace poco entra una llamada en pleno ensayo. ¿A quién le entra? A mí. Yo que me manejo con el teléfono en silencio. Yo que me manejo con el teléfono en silencio. A mí el teléfono ni siquiera vibra. Yo me manejo en silencio el teléfono mío, y no sé qué pasó. En ese momento yo tenía activada la alarma, o activado algo. En pleno ensayo, estaba ensayando Rubí, nunca se me olvidó. En plena escena con Camila Sodi, era como mucha tensión, porque la escena era muy oscuro, todo, y de repente suena mi teléfono. Me dio una vergüenza. Sentí que tenía que pedirle disculpas a todo el mundo, y que después de las disculpas yo tenía que irme a confesar a una iglesia, porque realmente me sentí tan mal. Entonces, mira, pregunta todo lo que tú quieras, pero no te distraigas. Es lo único que te puedo decir. El talento, si estás ahí, es porque algo tienes. Olvídate. Si te citaron para hacer este trabajo, es porque algo tienes. Aprovecha. Eso es todo. Nada de hay genialidades en la respuesta. No, no, no. Vente y hazlo. ¿Ya? Y sea valiente. Estos jóvenes de hoy son muy valientes. Son muy valientes, son extrovertidos, son bonitos, son gente linda, tanto ellas como ellos. Entonces, vamos para adelante. Pero no se distraigan. Escuchen. Maravilloso. Henry, y ya para cerrar, pues, última pregunta para no exprimirte. Hablé demasiado, ¿verdad? Hablé mucho. No, para nada. Yo estoy feliz, absolutamente. Seguiría y seguiría. Pero bueno, para respetar tu tiempo también. ¿Cómo has visto que han cambiado las políticas sanitarias y de seguridad dentro de las plantas de televisión? En este momento estás iniciando un proyecto en Televisa y, bueno, tenemos una pandemia. Todavía no nos hemos vacunado todos. ¿Cómo son esos nuevos protocolos? ¿Cómo has visto que ha afectado eso la industria o, bueno, el trabajo, el día a día? Mira, a nosotros por lo menos dos veces a la semana nos hacen las pruebas. Desde que empezamos a entrar otra vez a los estudios, dos veces a la semana nos hacen las pruebas. Entonces, se plantea completamente el distanciamiento, lógicamente precaución con el distanciamiento. El planteamiento de las escenas son bastante, bastante, la prioridad es no hacernos daño. La prioridad es protegernos. Están los médicos, están la gente de seguridad, está absolutamente todo. Si tú te acercas un poco, te dicen, hey, cuidado, retírate. Y todos los ensayos, hasta que se haga la primera toma, siempre tenemos el barbón. El cubrebocas. El cubrebocas siempre protegido, siempre protegido con esto. Cuando ya dicen, a grabar, ya uno se arranca, lo deja de lado, no se lo das a nadie, sino tú mismo tienes que saber dónde está, o va dentro del suéter o de la chaqueta o cualquier cosa de esas. Pero sí hay enormes precauciones, enormes, enormes precauciones. La industria del entretenimiento no se va a paralizar. Y más, tú lo sabes perfectamente bien, la gran demanda que hay en todas las plataformas. Necesitan alimentos. Lo que hay que tener es mucho cuidado y mucha precaución con prevención, digamos, cautela con el tema de la pandemia. Pero nosotros nos hacen, como te decía, nos hacen la prueba dos veces a la semana. A ver cómo estamos. El que sale positivo, automáticamente ya se, no lo sacan del trabajo. No le quitan el personaje, nada de eso, sino más bien va confinado, como digo yo, porque no le queda otra. Entonces ya todo está marchando, de alguna manera, pues, se reinició o nunca, quizás nunca paró completamente, ¿no? La producción. Sí paró, paró muchísimo. Ya uno se dio cuenta en algunas cosas, se paró. Había un proyecto que yo contaba con Netflix, se paró, se paró y todavía siguen diciendo hasta nuevo aviso. Sí se paró, sí, hay que reconocer. Estamos hablando, estamos hablando, me voy a salir de México y vamos a la ciudad de Miami en Estados Unidos. Yo calculo siempre, he calculado siempre que hay, en Miami hay unos 250 a 300 actores que están instalados en la ciudad. Están trabajando 20. Correcto. Entonces, sí. Entonces, te pones a ver y sí, sí, la industria está un poco paralizada. Los grandes estudios se manejan, los presupuestos han bajado enormemente. Los salarios, los salarios de los actores han bajado porque el 20% del presupuesto de un proyecto, ese 20% tiene que ir a la parte sanitaria. No es que aumentaron, no es que hay un aumento. No, no, no. Si el capítulo sale en 150 mil, no, ahora va a salir en 170 porque hay 20 que lo vamos a poner. No, de los 150 te quitaron los 20 y se queda en 130. Entonces, automáticamente te afecta a ti como actriz, afecta al otro como actor, al director, al productor. Entonces, ellos quieren que la calidad sigue siendo lo mismo. Pero, lógicamente, ahora, si tú dices que no, te repito, hay 17 que no van a decir que sí. Y es lógico, además. Entonces, sí hay precaución, sí hay cautela. Yo creo que ya a finales de este año todavía, fíjate, estamos hablando que en marzo, febrero, abril, a finales de este año puede, puede ya haber una cierta apertura, ¿no? Pero, mientras tanto, hay mucha precaución porque no solamente es una cuestión que tiene que ver con la vacuna, es después de la vacuna que viene también, ¿no? Entonces, esto a modo irresponsable o responsable está la tercera guerra mundial en diferentes formas. Aquí no hay ni la primera ni la segunda que fueron tiros. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con la bioquímica, con la química. Y esta es una guerra mundial porque hoy hablas con alguien en Damasco, hablas con alguien en Portugal o hablas con alguien en Roma y te hablas del mismo tema. Entonces, es mundial. Y se está muriendo mucha gente. Entonces, es una guerra. Correcto. Oye, Henry, y con este tema del teatro, por ejemplo, que es un hecho presencial que me imagino que es lo que más se ha visto mermado. También, por supuesto, porque la gente no puede ir. No sé si has tenido la oportunidad de ver esto del teatro en Zoom o en estas plataformas digitales. O si te ha interesado experimentar haciendo teatro de esa manera. ¿Cómo ves esa manera distinta? En realidad, nadie me lo ofrecido. Nadie me ha ofrecido hacer un teatro, el teatro virtual. Sé que tal vez Luis Fernández lo está haciendo, sé que hay gente que lo está haciendo. Yo con Wilmer Ramírez y con Yuri Rodríguez hago un programa que ahora viene la segunda temporada de En The House Live que nació en plena pandemia. En The House nació Yuri en Los Ángeles, Wilmer Ramírez en Miami y yo en México. Nos unimos dos veces a la semana, de seis a siete y hacemos el ching libreto de una habladera de ahí. ¿Ese sale por dónde? ¿Por YouTube? Eso sale por YouTube y por Facebook Live. Y es en vivo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora que me hayan invitado para hacer un teatro, el teatro virtual o algo que tenga que ver con eso, no. Pero realmente me está costando entender algo. Y a veces lo digo, pero muy molesto, que el teatro es el teatro y el cine es una sala de cine. El teatro hay que hacerlo en el teatro y la película hay que ir a verla en una sala de cine. Me cuesta mucho, pero entiendo que alguien también está viviendo de esta nueva manera de hacer un teatro o hacer una película. Pero a mí nadie me ha invitado. No sé. He tratado de ver algo que hizo mi vilazo con A250 la Cuba Libre y que la dirigió Luis Fernández y no lo entendí. La verdad, no, no, no lo entendí. Claro, es una experiencia totalmente distinta. Me costó, me costó muchísimo. Ellos muy bien, las actrices maravillosamente bien, pero la plataforma es la que, entiendo que puedes ahora, hay salas abiertas con 30%, 40%, con distanciamiento, con la parte, por lo menos Javier Vidal está haciendo algo con Yuli en el teatro ahí en las Mercedes. Sí, en el trasnocho. Sí, correcto. En el trasnocho están haciendo algo. Entiendo que en Buenos Aires, en el teatro, en el teatro Liceo están haciendo algo también, Brandoni con todo su equipo. En el Perú lo están haciendo también, pero en España lo está haciendo Miguel Ángel Solá con la mujer. Una obra de dos, tres personajes, tienen que ser pocos personajes, me imagino, y a 30, 40%, prefiero que sea así. La verdad, yo prefiero que yo ir a verte en una obra de teatro sentado en la butaca, con el distanciamiento, con todo lo que es, hasta que un día vaya a verte en una obra de teatro y tengas la sala full y regresar. ¿Cómo la vaina es? ¿Cómo es? ¿Cómo crecimos viéndolo, tanto tú como yo, y cómo lo hicimos? Esa es la realidad. Sí, como queremos todos, así que bueno. Claro, claro. Ojalá muy pronto estemos allí. Bueno, Henry, gracias, gracias. Honrada y feliz de compartir este rato contigo y de, bueno, de sacarte toda la información que pueda porque aprendo muchísimo de ti y sé que, bueno, que esto va a ser muy útil para muchas personas que conocen de esta profesión, de este oficio, que son curiosos, que te admiran. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchísimos éxitos en todo lo que emprendes y gracias por tu generosidad y por tus palabras sinceras y honestas. Ale, igual para ti, lo mejor, yo quiero que tú pienses seriamente que es otra manera de ver tu carrera, es otra manera de ver las cosas. Yo también lo estoy haciendo. Los que te rodean también tienes que aceptar así, o nos adaptamos o dejamos pasar el tren, porque no es mentira que el tren pasa una sola vez, ¿no? El tren sigue pasando con gente distinta, eso es todo. Así que lo que más importante de todo eso es que vamos a seguir echándole bola, como dicen en el largo normal, ¿no? Sí, señor. Gracias. Un beso enorme. A ti. Gracias por todo. Cuídate. A ti. Gracias.